bienvenidos al canal Ron Almerino bueno esto no es un video de electricidad ni de internet señores este es un video de un trayecto que me estoy trazando de la provincia de Andahuaylas a la provincia de Aymaraes allá abajo ya he recorrido el distrito de José María Arguedas que queda en la provincia de Andahuaylas y esta ruta que estoy tomando pues llega hasta Pampatama y de allá puedes ir a Bancay, Chacuanca pero en si llega a Aymaraes, Lucre, Tintay esa zona entonces me estoy yendo con la moto acá y ahí salí de la ciudad pues para mascariar lo voy a dejar en mi mochila y nada, me voy a poner este traje blanco para que no me moje es un traje antifluidos entonces estamos viendo que en la altura debe estar lluvia nos estamos yendo con una moto que tiene radiador es decir, que no vamos a tener problemas en el transcurso de esta provincia voy a estar haciendo algunas tomas ahí los dejo me voy a poner el traje ya tenemos el traje puesto y nos queda ahí de ruta ya estamos a una altura gente ya estamos subiendo de los 3700 a más altura y ya se puede observar las picuñas que están por acá pastando tranquilamente en el campo señores y nada, nos vamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, si lo matamos, lo matamos. No, se escapó. Allá también. No, se escapó. 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 pues no habría agua acá pero miren esto que bonito, ahí el señor saliendo de su de la zona de crianza de truchas pero estos señores son pues de la zona simplemente de distinto José María Arguedas y aprovechan así sus recursos que tiene aquí, allá al fondo también otro con su banderita peruana allá hay más campamentos pero no solo es crianza y bonito, nada también hay destrucción natural por parte de minería señores vamos a ver más allá yo, we got it yo, we got it ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venimos a sembrar maízito. A ver vamos a ver. Recién estoy viniendo desde los cultivos. Ahí está. Hay choclito para mascapa. Lo que se dice mascapa pues rebuscas y puedes encontrarlo. Pero no es todavía. Todo esto. Y mas esto. Aquí hay miren. Torres de antena. Pero a esta caseta llega fibra óptica. Aquí está la fibra óptica. Ahí viene cable de electricidad y abajito está fibra óptica. Pero no sé si es. Pero no sé si es. El encargado es el ministerio de comunicaciones ¿no? No. Ministerio de telecomunicaciones creo. Ellos. Pero lamentablemente. Pero lamentablemente. O no sé si es así. Este pueblo no tiene internet. No hay. Pero. El. La fibra óptica que llega acá. Después llega mediante antenas. Allá arriba hay una antena. Y esa antena es la que se encarga de. La señal de Movistar. No sé que convenios haya. Pero. No lo sé. Porque es telefónica le darán. No lo sé. Pero esta. Este pueblo no hay ni siquiera internet. Y pero la gente de acá necesita. Internet. Veniendo recordaba de todo señores. Es por eso que mi. Malestar que les acabo de comentar. Este es el puente. Puente de Lucre. En el distrito de Lucre. El distrito de Lucre está de este. Río para el otro lado. Desde abajo hasta arriba. Allá abajo es Nuevo Lucre. También señores. Ese año. Aquí había tranqueras. Y el. De la municipalidad de Lucre. Pues sus serenazgos. Eh. Bloqueaban la carretera. No podías venir a. Realizar tus trabajos en tu chacra. Estando. Solo uno. No. Una persona o dos personas. Pero señores. Repito. Ese tiempo. Eh. Señores. Estamos en el cementerio de. Tintay. Cual es el motivo que venimos gente. Eh. Era. Venir. A visitar. A la tumba de nuestra madre. Jejaja. Y está aquí. Muchos de ustedes ya saben que. Hace un año pues partido mi madre. aquí está le habíamos puesto algunas flores pero ya no está así que vamos a venir a ponerlo y eso quiere decir que mi hermana, mi pareja, mi hermana las dos mis hermanas aún no han llegado a este distrito porque si hubieran llegado pues estaría lleno de flores porque justo ellos lo que traían eso quiere decir que está en la casa de mi hermana o en la casa de mi primo en San Juan de Juta pero yo ya estoy abajo, estoy en el distrito de Tintaya ahorita, a ver que es lo que vemos lo que vemos en el distrito de Tintaya con la información de Tintaya el distrito de Tintaya que tiene que volver a la semana y también lo que hagan que hierizas de Tintaya